Hablamos a Mercado Express para conversar con William Queveo, representante de Machu Picchu Cuy, que es una de las empresas promotoras del segundo encuentro de productores de cuyes de la región Callao, que va a desarrollarse este 10 y 11 de noviembre en el Real Felipe, nada menos que majestuoso lugar para el encuentro de los cuyes, que son una opción, ¿cómo estás William? que son una opción para la alimentación de la población en el Perú. En muchísimos lugares no hay nada más tradicional que la carne de cuy, como dicen en el Perú, ¿tú quieres saber cómo anda el nivel de precios en una ciudad? Averívate cuánto cuesta el cuarto de pollo de la brasa y cuánto cuesta el cuy, son las dos opciones, ¿cómo estás? Así es, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente la crianza de cuyes es hoy en día un negocio bastante interesante en rentabilidad, dado nuestra gran demanda que tenemos por carne de cuy. Hoy, hace muchos años, para que se den cuenta los televidentes, en el año 2000 más o menos, las estadísticas indican 300 gramos consumo habitante año. Hoy en día estamos en 900 gramos, algo menos de un kilo. Tal vez para algunos sea muy poco, pero en realidad es triple de lo que había hace 10 años. Entonces, definitivamente no nos comparamos con la carne del pollo, que estamos consumiendo como 30 kilos por habitante año. Bueno, pollo de la brasa, explicación por eso. Pero, de todas maneras, implica que la crianza del cuy ha aumentado bastante en la demanda y eso beneficia a los que están criando cuyes por el precio. ¿Por qué se dio ese salto al triple del consumo? El Estado ha tenido mucho que ver en esta situación porque ha promovido, a través de ferias municipales, regionales, ferias nacionales, ferias gastronómicas, y mira que estamos en un boom gastronómico hoy en día. Y dentro de ello, la carne del cuy representa toda una posibilidad de platos innovadores, inclusive, para que se dé cuenta el público, ya ingresó la carne del cuy a los chifas, ¿no es cierto?, donde tenemos un tipacuy, un chaufaucuy, es decir, un cuy en base dulce o en base salada. Entonces, la gastronomía peruana, con la carne del cuy, está inventando, innovando platos realmente exquisitos. Sí, sí, y ahí hay un tema, pues, de superación de prejuicios, ¿no? Yo creo que eso ha tenido que darse fundamentalmente en el caso del consumo de carne del cuy, que nadie que la aprueba puede decir que no es deliciosa, pero por ahí hay gente que no se anima a probarla porque tiene algunos resquemores al respecto. Exactamente, definitivamente la educación ha tenido mucho que ver en ese sentido y definitivamente las personas han accedido al cuy, algunas con cierta reticencia porque en primer lugar decían, oye, pero esa cabecita que me mira no me gusta. Bueno, simple, le retiramos la cabeza y presentamos el platillo sin cabeza, ¿no es cierto?, el cuerpo trozado. O ahora imagínate lo que vamos a hacer en este domingo, vamos a dar una charla sobre gastronomía de cuy para preparar cuy deshuesado. O sea, al cuy se le saca todos los huesitos y queda una milanesa de cuy, con lo cual moldeable sirve para muchísimos platos. Entonces realmente ya evitamos ese resquemor que se tenía con relación a la cabecita, que por cierto es muy sabrosa. Aquellos que saben comer cuy, lo que más prefieren es la cabeza. Inclusive ahí en la cabeza encontramos unos huesitos, que hay todo un juego ahí con el licor y con el huesito, ¿no? Bien interesante, o sea, toda una cultura detrás de este concepto. Ahora es algo bien tradicional, ¿no? Pero este encuentro es internacional, no solamente incorpora productores de cuyes locales. Efectivamente, tenemos la oportunidad de escuchar experiencias de Ecuador, de Colombia, en donde nos comparten cómo ellos están criando cuy. Pero definitivamente tenemos algo bien claro. Perú lleva la vanguardia en la tecnología del cuy. Somos los mejores en cuy, ¿correcto? Tenemos la mayor cantidad de cuyes en el mundo y somos los que más ha trabajado técnicamente esta especie durante muchos años, pero aún nos falta seguir trabajando. Pero en ese sentido es bueno escuchar otras experiencias, otras innovaciones, para ver qué de ahí nos puede servir para seguir mejorando nosotros. Claro, Iber, bueno, si hay experiencias un poco más exitosas, aunque creo que tan tradicional como en el Perú no es en ningún lado. Así es. ¿Cuántos productores van a participar de este evento? ¿Cuáles son además las metas que se tienen? Mire, tenemos pensado un mínimo de 300 personas que participen de todo el país, de todas las provincias y regiones, porque en todas las regiones del país se tiene esta necesidad de consumir cuy y este interés por este negocio. Entonces, en ese sentido hemos ubicado un auditorio bastante grande y bastante propicio para la ocasión, como es la fortaleza del Real Felipe, en el Callao, en la región Callao, Avenida Sáenz Peña. Entonces, en ese sentido, 300 es nuestra meta y estamos esforzándonos para lograr que todas las personas, estudiantes, productores, empresarios, gente que quiera invertir en un negocio de crianza de animales con buena rentabilidad como lo es el Cuy, tengan la oportunidad de capacitarse adecuadamente en este negocio. Ajá, o sea que la idea, pues entonces, es compartir las experiencias. Como siempre, estos encuentros, creo, espacios comunes son favorables para poder tener una voz conjunta, una voz colectiva de los productores del Cuy y ver, como tú dices, el Cuy en los chifas, por ejemplo. Es todo un fenómeno. ¿Qué otras opciones hay para el Cuy en general? Uf, bueno, lo tradicional lo conocemos, el Cuy chactado, en Arequipa, tenemos el Cuy frito con papas y ajíaco en Ancash, que personalmente a mí me gusta mucho. Sí, sí. Exacto. Tenemos también el Cuy al horno en Cusco, ¿no? O sea, realmente cada región tiene un platillo especial en donde utiliza la carne de Cuy y lo lleva a la máxima expresión. Ya es cuestión de gustos y sabores para que uno prefiera una u otra forma, pero realmente esto no termina, ¿no? Porque como te digo, teniendo el Cuy con su carne deshuesada, te permite otro tipo de preparaciones, vamos a decir, guzmet o no guandina o cosas ya sofisticadas, ¿no? Que hoy en día está de moda en el país. Perfecto, perfecto, William. Gracias por habernos acompañado. Éxitos con este segundo encuentro de productores de Cuy que se va a desarrollar, repito, el 10 y 11 de noviembre en el Real Felipe. ¿El ingreso es libre? Bueno, el ingreso tiene un costo, 100 soles, pero más bien aprovechándolo del programa, las personas que ingresen hoy día a la página web de la empresa Machu Picchu Cuy, es decir, www.machupichucuy.com, van a poder llenar un formulario y poder participar de un sorteo de becas y de medias becas para los que hayan dicho que han visto el programa Willax hoy día y en ese sentido ofrecerles unas becas o medias becas para los que interesen en participar en este evento. Perfecto, entonces quienes ingresen, por lo que sea de William, www.machupichucuy.com hoy día y cuenten que han estado aquí en Mercado Express, lo viendo en Mercado Express, pueden ganar una media beca para este segundo encuentro internacional de productores de Cuy y es del 10 y 11 de noviembre en el Real Ferita del Callao. Gracias William por habernos acompañado. Volvemos luego de la pausa con más en Mercado Express.